Gracias mamá, ¿sabes? Creo que me va a servir mucho, mucho vivir sola. Sí, sí, dale, dale, yo te ayudo con eso. Ya verás, mami, me van a dar una beca porque soy una hija súper inteligente, o sea, Dios a ti te premió con la hija más inteligente del mundo. Sí, ya verás, me van a dar esa beca. Bueno, mami, dale, te quiero mucho, mucho, te mando muchos abrazos. Bueno, bye, besitos, chao. Mi mamá es la mejor. Gracias. 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 Estefania, Estefania, tú me tienes que contestar. Contéstame. Contéstame. Contéstame, Dios. Gracias. 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 Pero no le vayas a prestar nada de atención a la loca esa de Maritza, toda esa cosa de rezanderos, limpiadores, no sé qué, toda esa vaina es pura estafa. Bueno, pues si tú lo dices, será no preocuparme. Claro, no hay nada de lo que tengas que preocuparte, ¿ok? Ay, pero, yo no siento nada raro aquí. Es más, si quieres me vengo a vivir contigo. Ay, amiga, con lo desordenada y despistada que eres tú, no aguantamos ni un día. Yo despistada vaya a puerta. Bueno, amiga, yo te amo mucho, te quiero, eres la mejor, pero tenemos que descansar porque mañana es parcial. Chao, amiga. Te amo, gracias por venir, chavito. Si te amo, quieroCA. No tengo dificil, no te amo, ¿oh? Lees tierra nube de la moza, nunca a mi... ¿Dónde como? LASбу aquí. ¿Van a empezar otra vez con su indígena música? ¿Van a empezar otra vez con su indígena música? ¿Quién se ha estallado en la puerta? ¡Abran! ¡Abran! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué tienes? Necesito que me pases el número de este señor. ¿De cuál señor? El de los rezos. Ah, de Valdomero, también yo te lo paso, pero cuéntame por qué estás aquí. ¿Te pasa algo? ¿Puedo pasar? Si así yo entre para adentro. Buenas señor. Hola damita, quédate por acá. Bueno, lo que pasa es que yo tengo un problema. Lo que pasa es que desde que me mudé al apartamento nuevo se me está presentando un problema. Me están espantando. ¿De quién era la casa? Pues la casa era de mis abuelitos. Cuando ellos murieron pues me arreglaron la casa antes de morir y pues ahí estoy yo viviendo. ¿De qué murieron? Mi abuelita murió de una fractura en la columna y pues después que murió mi abuelita murió de su tristeza y soledad. Eso es. Ahí está. No se me preocupe damita, eso tiene solución. Por ahí va la cosa. Vea. Va a coger este frasco de agua de aceite de coco y lo voy a poner a oriar en la luna llena. Cuando se vaya a acostar me le hace un círculo de sal alrededor de la cama para que no me las parte. Y toma esta estandita de la virgencita y yo mañana temprano voy a su casa y le limpio la casa. No se me preocupe damita, esas cosas pasan. Usted no está loca. Yo confío en usted. Pero tiene que hacerme un adelantico de 200 mil pesos porque tengo que comprar unas hierbas para el tras de mañana. Confía en mí, usted está en el lugar indicado. Tranquila damita. Tranquila mi damita. Tranquila. Memorión. Comoría. Camino. ¡Aaaaaaah! ¿Aló? Hola, amigues. ¿Cómo te fue con Valamero? Ay, amiga, mal. Ese señor es un estafador. Imagínate que le iba adelante y no vino más. Y le estoy llamando y no me quiere contestar. No te lo puedo creer, ¿verdad? Ay, me extraño, pero si ese señor Valamero es un senso o cosas. Pues mira con las que me salió. Amiga, ¿tú por qué no te vienes y ves la casa? Tú sabes de estas cosas. En serio, te juro que ya no puedo más. Tengo... Tengo mucho miedo. Bueno, exactamente que sepa, que sepa, no. Pero ajá, dale. Yo te cargo y veo. Vale, vale, te espero. Buenas. Está el señor Valamero. No, el aquí no se ha aparecido en todo el día. No puede ser. Y ni plata. Ay, no, mija. Son unas cosas bien feas aquí. Ay, Eva, ¿tú por qué no te mudas mejor? Amiga, ¿pero para dónde cojo? Tú sabes que mi mamá no tiene plata y yo no quiero ponerle más problemas. Pues... Mientras no me haga nada, yo... Yo no aguanto esto. Ay, no, mija. Si nunca vas a poder estudiar bien. Y si algún día te pasa algo mal, Dios no lo quiera. Bueno, mija, ahí está. Estepasadita por aquí. Ya te vas. Pero si acabas de llegar... No me dijiste que Estefanía venía a verte ahora. Sí. Ay, amiga, me da un pesar de dejarte sola ahora, pero... Me tengo que ir. Vale, no importa. Gracias. Gracias. Siempre te he dicho que eres la mejor. Gracias por venir. No tienes nada que agradecer, mamá. Por cierto, yo creo que las pastas ya casi van a estar. ¿Qué tienes por ahí para echarlas? Es que tengo... Amigas, ahora tengo aceite. ¿Y esto qué es? Sal. Bueno, eso va. Mientras tanto, mi gira. Pero esto me jodimos. La música siempre las das malas en el quiebre. Todo esto que has visto, mira, es mentira. ¿Sí? O sea, no te preocupes. Tranquila. Cuando uno vive sobre la mente, le hace ver cosas. La mente no es jodida. Así que, tranquila. Sí. ¿Qué debe ser eso? Bueno, me voy a lavar que... Quedo viendo como a cocina. Seguro. Ok. Se descargó. ¡Eva! Te voy a robar un minuto para llamar a mi mamá. Te voy a robar un minuto para llamar a mi mamá. Esta cosa está muerto. Te voy a robar un minuto para llamar a mi mamá. Si te voy a robar un minuto. Claro que te voy a robar un minuto. Ya sabes. Quieres $5 por obviamente, mi mamá. Veo que la imagen ya te va a traer. Usted de la misma. Por ejemplo, la que me llegó a la mienda debe a ir pres ransanca. ¡Estefanía! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para que veas que no me he tirado lo que te digo! Gracias por venir. Buenos días, damita. Permiso. ¿Qué se hizo? ¿Cómo está de linda usted? Siga y haga su trabajo. Sí, sí, claro. Sí, señor. ¿Qué tal, Kikuko? Maripito estafador. ¡No vas a sacar a nadie! ¡Camita! Bueno, amiga, dale. Me queda un rato más. Ay, amiga, qué pena contigo con lo del señor Paldomero. No sabía que ese señor era así. ¿Quién mierda te dijo a ti que vinieras a ayudar? Sí, sí. ¿Quién mierda te dijo a ti que vinieras a ayudar? Amiga, ¿qué te pasa? Por si tu misma me llamaste. ¡Joder, masto! ¡Es culpa de la maldita Eva! ¿Qué pasa? Mira. 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 Mira, ¿qué pasa? Me quiero esperar. ¿Cómo que no hay nada? ¡Míralo! Eva. ¿Tú usaste salsa de tomate? Yo nunca uso salsa de tomate. Mira. ¿Qué pasa? Eva. ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? Siento que te miré. No te reconozco. Mira. ¿Por qué no salimos, eh? Salgamos. ¿Y para qué? Te voy a andar en uno. Vámonos. ¿Sí? Te voy a andar en uno. Ok. Yo voy a andar en uno. Yo voy a andar en uno. Te quiero mucho. Que me perdones por lo que estoy haciendo. Si supieras que ella no me deja en paz. Me hace la vida imposible. Eso me tiene muy estresada. ¿Ahora? Ahora estoy con una amiga que se llama Estefana. Y la quiero mucho. Pero ella no la quiere aquí. Ella no la quiere aquí conmigo. A ver. No la quiere. No la quiere aquí. No la quiere. No. ¿Te acabo de hablar con mi mamá? ¿Te acabo de hablar con mi mamá? ¿Te acabo de hablar con mi mamá? Eva, mi mamá me necesita Mira, estás herida Eva, caerme, ¿te sí? Me están esperando, Eva Por favor Déjame salir Yo, yo, yo Gracias por ver el video.